Hola de nuevo, soy el profesor David Villar y en este vídeo pues vamos a hablar de los herbicidas que son el grupo de plaguicidas que más volumen se aplica en agricultura para impedir que otras malezas compitan con los cultivos que deseamos plantar. Aquí también hay distintas maneras de clasificarlos y la más corriente que he visto que lo hacen es por el mecanismo de acción en la planta y como veis pues hay muchos que actúan como si fuesen por ejemplo hormonas de las plantas que estimulan el crecimiento, que son los ácidos clorofenoxiacéticos que son un grupo de los que vamos a hablar. También hay otros que inhiben la síntesis de lípidos, otros que destruyen o impiden la síntesis de las membranas. Hay otros que inhiben la síntesis de los aminoácidos de las plantas que son distintos de los nuestros y aquí hablaremos del que más se usa a nivel mundial que es el famoso glifosato. Hay otros que impiden el crecimiento de las plántulas, los que inhiben la fotosíntesis o los pigmentos y con ellos pues no se puede formar la clorofila que como sabéis es necesaria para la fotosíntesis. Dentro de cada clase química pues hay muchos compuestos de hecho en Estados Unidos hay alrededor de 200 herbicidas comercializados con 800 nombres comerciales distintos y la mayoría pues están comprendidos en 6 grupos químicos que pongo aquí y como no podemos hablar de todos pues he escogido nada más que unos poquitos que los tenemos aquí en amarillo. Los primeros que vamos a hablar son los herbicidas clorofenosiacéticos estos se produjeron por primera vez en los años 40 y por aquella época pues el mecanismo de producción no se sabía muy bien y a la vez que se estaban sintetizando el llamado agente naranja que era una mezcla al 50% de dos herbicidas el ácido diclorofenosiacético y el ácido triclorofenosiacético pues en la producción también se estaba produciendo como biproducto una sustancia que es la más tóxica que se conoce hasta el momento y que he puesto aquí que es la tetraclorodivenzodioxina pues bien el herbicida pues iba contaminado con esta dioxina y se estaba dispersando con los aviones por todo el Vietnam para defoliar los árboles y así poder ver al enemigo y esta dioxina a partes por trillón es decir niveles mucho por debajo del partes por billón se sabe que es carcinogénica y aparte pues produce malformaciones en el feto es decir es teratogénica y hubo también, ha habido epidemias hubo una en Seveso en Italia y que había personas que se expusieron y en estas personas se produjo una enfermedad de cloracné que la tenéis ahí, he puesto una imagen es una enfermedad crónica de la piel que parece a acné y como veis pues aparecen comedones que son como quistes o pústulas en el cuello, en las axilas, en la ingle ahí están detrás del oído como si fuesen fresones rojas y es horrible ¿no? porque están inflamados a veces la persona tiene mucho dolor en fin en ratones se ha visto que es muy inmunosupresora y básicamente destruye todas las células del sistema inmune y a los pocos días de ser expuesta pues el animal coge una infección y se muere actualmente pues obviamente estos herbicidas se siguen usando pero se tiene mucho cuidado que no vayan contaminados con la diosina son herbicidas de amplio espectro y como digo pues actúan como hormonas específicas de las plantas por lo que no tienen toxicidad para los mamíferos como veis la categoría toxicológica de estos productos en Colombia es de tres es decir son ligeramente tóxicos para nosotros tienen una dosis letal 50 que está entre 300 y 1000 miligramos por kilogramo de peso vivo para distintas especies excepto en el perro que es un poquito más susceptible alrededor de 100 miligramos por kilogramo de peso vivo y eso pues lo relacionan con la incapacidad de eliminar este tipo de ácidos orgánicos por el riñón los signos que se muestran en un perro que ha ingerido accidentalmente el herbicida pues serían básicamente de tipo muscular y parálisis es decir un perro pues mostraría ataxia al andar es decir se tambalearía tendría debilidad, rigidez muscular y a menos que sea la dosis muy alta pues esos signos pues serían transitorios si veis en el inserto pues este producto lo recomiendan para un montón de ardenses cultivos de caña de azúcar maíz, arroz, potreros para tratar pues plantas que consideran malezas por ejemplo ponen la dormidera, el algononcillo, el azulejo, el bicho, la hierba de sapo lo que llaman también la planta de tórtola o pate paloma en fin todas esas malezas en general son de hoja ancha y hay que aplicarlo pues después de que hayan salido esas plantas es decir lo que llaman post-emergencia bueno a continuación pues vamos a hablar de otro herbicida porque es el mas usado a nivel mundial que es el glifosato que esta comercializado con el nombre de Roundup y este se introdujo en el mercado en el año 1974 es un herbicida de amplio espectro que mata tanto hierbas como plantas arbenses es decir, mata todo tipo de vegetación que toca la toxicidad es muy muy baja de hecho es mayor la toxicidad de los sulfactantes que lleva o lo que llaman compuestos inertes y como digo el principio activo es menos tóxico que las otras sustancias que lleva el producto y en los casos de ingestiones accidentales o deliberadas pues que se reportan los signos son básicamente de tipo gasto intestinal y ligeros y son pasajeros es decir que son poco graves como vemos aquí actúa en una enzima sin tasa que es necesaria en la producción de aminoácidos específicos para la planta esa enzima nosotros, los mamíferos no la tenemos y por tanto pues el glifosato en general es muy poco tóxico si nosotros nos expusiéramos a este compuesto de hecho si vemos en esta diapositiva que es una forma de representar la toxicidad comparándola con la dosis letal 50 del glifosato en ratas es una forma gráfica de representar la toxicidad vemos que la cafeína y la nicotina tienen una dosis letal 50 mucho más baja comparándola con el glifosato el glifosato sería de 5000 miligramos por kilo es decir 5 gramos por kilo que es prácticamente no tóxico cuanto más baja sea la dosis letal 50 más tóxico sería el compuesto por tanto pues podríamos decir que desde el punto de vista de la toxicidad aguda el glifosato pues no es tóxico sin embargo aunque el glifosato es poco tóxico hay que decir que como todo en esta vida pues siempre hay consecuencias cuando hacemos cosas debido a que es una sustancia que no penetra bien en las plantas pues por sí sola se formula con otras sustancias que son surfactantes que se incorpora al herbicida y que de los más corrientes en las formulaciones es una amina polioxietileno que teóricamente pues es una sustancia inerte que lleva el Roundup pues bien el glifosato también se ha usado en lagos como tenemos aquí para tratar algas de los lagos y se ha visto que desde que se empezó a usar el glifosato en los lagos cercanos a donde se ha estado usando pues se desaparecen las ranas y otros anfibios resulta que los anfibios son muy susceptibles a los surfactantes que se han estado usando con el glifosato y cuando llegan al agua de escorrentía cuando llegan con el agua de escorrentía a los lagos pues se matan a los renacuajos que como sabéis pues es la forma como se reproduce las ranas o la forma infantil de las ranas si queréis en este estudio que se hizo en Australia evaluaron la toxicidad de distintas formulaciones del glifosato en frogs que son ranas concretamente renacuajos y vieron que efectivamente era el surfactante el que mata porque el glifosato pues no es tóxico en la tabla lo que en esta tabla lo que vemos es la concentración letal 50 para distintas especies de ranas y para y de esas cuatro formulaciones del glifosato concretamente dos de ellas las concentraciones a pocas partes por millón pues mata a esos a a a renacuajos de de distintas especies de de ranas y si eso pues se aplica directamente al lago pues obviamente va a alcanzar fácilmente las concentraciones necesarias para matar a esos renacuajos por tanto pues podemos decir que hay que eh tener en cuenta eh en en que cuando aplicamos este herbicida eh pues aunque no sea tóxico para la mayoría de los mamíferos hay otros seres vivos eh que cuando aplicamos herbicidas al medio eh aquí pues eh como veis eh estamos usando eh algo que creemos que es seguro y aún así pues hay animalitos que en este caso son las ranas que son beneficiosas y que son más susceptibles a este herbicida bueno pues a continuación vamos a hablar de otro herbicida que es eh un bipiridilo eh que como veis en esta figura tiene dos anillos piridilos y es el paracuat eh de este tenemos que hablar porque si lo vendéis tenéis que prevenir al cliente que este producto hay que manejarlo siempre con mucho cuidado porque es de los herbicidas que causa más muertes accidentales en personas cuando se pone en recipientes de bebidas eh y las personas pues sin darse cuenta pues lo ingieren con pocos mil litros es suficiente para matar a una persona y al principio pues la persona no se va a dar cuenta eh pero eh en una semana más o menos pues va a desarrollar una insuficiencia pulmonar que lo va a matar eh y de hecho no tiene tratamiento posible a diferencia del glifosato pues es un herbicida eh que era un herbicida sistémico este es un herbicida de contacto eh que actúa muy muy rápido en cuestión de pocas horas va a matar a la planta mientras que el glifosato era un eh herbicida sistémico que actúa mucho más lento este tiene la ventaja que se inactiva rápido eh al entrar en contacto con el suelo y aparte pues no se lisivia es decir no se arrastra con el agua de lluvia actúa eh a nivel de los cloroplastos que es donde se produce la fotosíntesis generando electrones eh libres eh que reaccionan dando lugar a a radicales libres del oxígeno eh o superósidos que son muy reactivos y esos eh superósidos pues van a atacar los ácidos grasos de las membranas y las van a desintegrar o destruir el problema eh es que esos mismos radicales libres si nosotros ingiriésemos el paracuat pues eh ese paracuat eh gran parte de él se va a acumular en el pulmón que es el órgano que más oxígeno tiene en el cuerpo y ahí pues es donde más daño se va a producir también y como digo en alrededor de una semana más o menos pues se va a producir una fibrosis que va a matar a la persona por asfixia por tanto aunque en la etiqueta indique que la categoría toxicológica como veis ahí es de dos yo si soy sincero pues pondría una calavera eh para alertar de la peligrosidad porque como les digo pues es el herbicida que más reportes tiene de producir mortandad en persona y casi todo pues son por suicidio o accidentales por eso pongo categóricamente que nunca deben de poner estervicida en recipientes de comida o bebida o cualquier otro contenedor para estar seguro de que uno pues no se va a poner accidentalmente sin darse cuenta ahí en esa imagen también les pongo el pulmón de un perro esto lo he sacado de un artículo de unos cuantos perros que se intoxicaron eh eh también eh accidentalmente eh a un al paracuat eh y como veis a los pocos días de la intoxicación pues se murieron y ahí están las lesiones de ese pulmón muy congestionado y dematoso eh con falta de oxígeno como ese pulmón parece más un hígado que un pulmón tendría que estar rosadito eh colapsado y sin embargo pues no están colapsados están inflados eh por tanto eh acordados que el paracuat es bastante peligroso y hay que alertar a al cliente de la peligrosidad de este compuesto con esto pues acabamos este otro vídeo en el próximo pues hablaremos de los el último grupo de plavicidas que son los rodenticidas con esto me despido aquí hasta la próxima de la próxima ¡Gracias!